Hola muy bonita, hoy les voy a enseñar el círculo de sol Bueno, vamos a empezar Lo primero que les tengo que decir Es que no podemos pisar Estas rayitas de aquí Abajo de las cuerdas Estas no las podemos pisar Nada más estos cuadros De aquí Estos cuadros, nada más los podemos pisar Estas rayas, nunca las debemos de pisar Porque si las pisamos Cuando hago sol Cuando empiezo todo, por todo, por todo Y de Y cuando no empiezo las rayas Estas escuchan mejor Y pues bueno, ahora se vamos a empezar Con el círculo de sol Que Para hacer el círculo de sol Tienes que poner el segundo traste Del primer dedo en la quinta cuerda Tercer traste Segundo dedo Sexta cuerda Tercer traste Tercer dedo Primera cuerda Ahí sería un sol Y lo más importante de hacer sol Sería nunca poner este dedo de aquí Nunca ponerlo así Así, ¿verdad? Si lo pones así No escuchas nada ¿Verdad? Nada más esta cuerda Pero si lo pones como que Si lo pones como que Si fuera un puentecito aquí Me escucharía Dos Pero dos Para todas las cuerdas Y pues bueno Este sol Para hacer mi menor Sería el primer dedo O el segundo dedo Como ustedes puedan Y con este primer dedo Y con este el segundo Suena igual Pues pues Son las mismas cuerdas Y el mismo traste Y uno se empieza con Con mi menor Que es primer dedo O segundo dedo En la quinta cuerda En el segundo traste Segundo traste Tercera cuerda O segunda En la cuarta cuerda Sería el mi Un mi menor Para hacer la menor Que es esta Sería el primer dedo En el primer traste Segunda cuerda Segundo dedo Segundo traste Cuarta cuerda Segundo traste Tercera cuerda Tercer dedo Ahí sería el la menor Para hacer el res siete Que es este Nunca Pero nunca Pero nunca Debo mover este dedo O alguno Si Si hacen la menor Este Pues no pueden cambiar Y si no pueden dejar Este dedo aquí Pues es fácil Hacerlo así También pueden levantar Este dedo Como ustedes puedan Y bueno Para hacer Res siete Sería Este dedo Ponerlo El primer dedo Ponerlo Primer traste Segunda cuerda Segundo dedo Ponerlo en el segundo traste Tercera cuerda Tercer dedo Segundo traste Primera cuerda Sería un re Y pues bueno Ahora les voy a enseñar Cómo hacer el rasgueo Este pues Sería un poquito más re Para las pizarras Y de Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bueno ahora sí lo voy a enseñar Sin hacer Este Sin contar cuatro veces Para que vean cómo le hago así Para Sin contar cuatro veces Bien Pues bueno gente Ahora les voy a enseñar Tres canciones Que bueno Les voy a cantar Nada más Un pedacito Y si ven que mi voz Está un poquito mal Porque estoy chiquita Y además Esta clase Pues no es de canto Si fuera de canto No me voy a cantar Bien bonito Bueno ahora sí lo voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a estar diciendo Los nombres Las tres canciones Para que Busquen en internet O donde Ustedes puedan El tabla O el teléfono Este Para que busquen Los nombres Y lo pueden tocar Y así con las pizadas Y pues bueno La primera canción Que voy a tocar Es Paquina Blanca Que sería Igual con el círculo del sol Este Y empieza así Una, dos, tres Paquina Blanca Duele mi corazón Pum, pum, pum Donde escribimos Una página De amor Te dejo Te dejo Pero a dar Es una Son de amor Bueno la siguiente canción Que voy a Tocar Que bueno Pues todas La de Paquina Blanca Toquen nada más Hasta la mitad Bueno no La mitad Se olvidó Nada más Un pedacito Pero bueno La siguiente canción Va a ser Se llama Si en la noche es sur Que empieza así Uno, dos, tres Si en la noche es sur Oye ese lejos Enamorado De mi Dios Escúchelo Mi bien Escúchelo Mi bien Que por aquí Piensa el corazón Piensa el corazón Para nuestro amor Como un claro Marajor Cuando te ven Notas de cristal Que nacen en mi triste De inspiración O bueno La última canción Que le voy a tocar Se llama Eres tú Que empieza así Muy diferente Por acá No te besarte Tengo una sed Acariciarte Porque la me Tiene Notas de Pero está No te beso Eres tú Eres tú No te beso Quiero ¿Dónde plantes en todo el tiempo? Dibujarte en el mismo lugar, recuerdas el nivel de matarte Que no les guste el video porque es un video censor Pues bueno gente, hasta aquí se acabó el video Pues bueno, nos vemos en un próximo video Chau chau